hola cocos que tal bienvenidos otro día más a un capítulo de Joshy's Wally Wally me acompaña Mesut hola buenas bueno pues nada Mesut te has cogido el último Joshy que conseguimos si así que vamos al capítulo bueno a la segunda pantalla los Laticus al acecho tu sabes lo que es un Laticu no pues eso es el que tira bolas que va a montar la nube el bicho ese ahora lo vas a ver y sabes lo que te digo son un poco cabrones pero nosotros somos más contamos con ese factor sorpresa yo así a ver espera espera se va corriendo la pantalla ¿te lo vas dando cuenta? ¿veis? y no puedes ir o sea que tenemos que darnos prisa y todo ¿has visto ya lo que es el Laticus o no? vale ya está venga hasta luego va corre si llegas ojalá ahí está ¿quieres una maquinada? ven aquí vamos uah si lo engancho uah si lo engancho uah me ha matado me voy a contar que me he quedado un toque hay que darle a esa no uah le he dado a aquel wow vale ahí está espera 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 antes de que te vayas vaya por dios vale vámonos vámonos lo estamos haciendo bien ya está ya ya me falta aquí hay algo seguro espera el tubo seguro que podemos bueno ya da igual si espérate espera espera hay que tirar el tanto ese de eso espera vale ¿dónde estás? vale sigues ahí espera espera vaya te he matado pues nada déjalo ya da igual no conseguimos la cuerda conseguimos el ovillo no no esa no esa es un adorno era un adorno no es un adorno wow a ver que nos encontramos por aquí uah carreras no 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 me he matado what the fuck vamos a tope vamos a hacer un truco te como y ahora te tiro por ella contigo peso más no aunque te he matado sin querer ya estoy muerto yo es un como un tetris rápido nos tenemos que quedar en la lana e ir subiendo por allí o algo así no sé pero te vamos a hacer otra vez pero ahora te voy a tirar bien ahora no te vas a matar en el centro no te quedes que al final sabes lo que ha pasado no wow también al pelo mesut wow yo estoy muerto voy 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 fuera mesut corre 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 madre mía digo acabo de salir de humor otra vez ya está fuera de aquí que nos vayamos a pagar por culo eso no sé ah mira para aquí lo has visto vaya ahí está espérate vaya pues tírate por ahí tranquilamente hay que ir bajando así aquí aquí espera espera pero a lo mejor la arma no se quede por ahí vale por dios hay que subir hay que subir ahí está espera vale 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 por aquí. No, la diapartísima. Espera, te vamos a bajar. Espera. Este tiro ya ha sido más rápido. Bajamos por aquí. No, bien. Ah, mira, mira, mira. Ahí es donde decía yo. Bueno, espérate. Vamos a hacernos por aquí, a ver. Ah, bueno, por ahí nos dice para allá. Pero hay para coger ovillos. Bueno, me queda un toque. A ver, es en plan, por ahí no podemos saltar, pero hay que seguir para allá. Hay que seguir, hay que seguir. Empuja. Vale, bien. Buenísimo. ¿Dónde vamos, Mesut? Ah, vale. Pues por aquí en el camino y la puerta que nos vamos a encontrar sería algo, ¿sabes? El Yoshi este nos lía más, macho. ¿No ves? Mira. Bueno, vamos a por la siguiente batalla, ¿verdad, Mesut? Vamos. La lana nos ha faltado. Yo creo que no hemos cogido ninguna. ¿Te has cogido alguna? Sí, hemos cogido. A ver. No hemos cogido así. Hostia, 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 nos ha faltado una. Casi conseguimos el siguiente Yoshi, macho. Estamos a tope, ¿eh? Lo estás pasando mal con el calor, ¿eh? Un poco. Estamos aquí asfixiados. Cucos, por eso debéis dejarnos un like. Estamos aquí dándolo todo por vosotros. Solo pedimos un like. Dame un like. Dame un like. Dame un like. Ojalá fuera tan fácil. Otras cosas como un like, así que darnos un like. Es un click, tío. Es que solo es un click. Es en plan, toma un like. Ya está. Son gratis. Si aún os cobraran, decíais, vale. Pero siendo gratis, ¿no es un shoot? ¿Qué gratis? Ah, contracorriente. Teo. Yo sí. Bueno, que te pille la trucha esa. Ten cuidado que has visto. Hostia. Vale, espera. Espera. No, no me hace falta. No te compliques. Si están dando dos jugadores, me sube de complicarse. Ahora, si estuviera yo solo, entonces sí que me tenía... Hostia. Ven, que las vas a coger todas. Hostia, que te come, que te come, que te come. Ven, te va a caer, ven te va a caer. Y ya. Ay, mira, hay que llenar eso. Nos come. Nos van a comer, nos van a comer. Espera. Vale. Dale al menos y ya está. Y subes conmigo. Dale al lato al rato. Sin parar. Vale. Espérate, ven aquí. Ahí. Ahí puedes saltar. ¡Uh! Espérate y no corras. Vale, vente, vente. Vamos a coger la caja esa. Vale. ¿No está ahí? ¿Se ha caído la caja? ¿En serio? ¡Wow! ¿Se ha caído la caja? No, pues aquí no está. ¡Me come! ¡Me come! Espera. A ver qué es eso. Vale, guay. Allá arriba, cabra. Allá hay algo. ¿Ves? Buena. No, si ya, no se me ha enfadado, anda. Pero sí. Te come. ¡Wow! ¡A mí me ha comido entero! ¡Te entero! Oye, a lo mejor eso puede... A lo mejor eso se puede matar si le tiras una bola. Cuando te vaya a comer. ¡Wow! ¡Que viene! ¡Oh, hay una margarita! ¡Viene! Vale, ya está. Continúe, Mesut. ¿Qué habrá aquí dentro? Nos transformamos. ¡Somos sirenas! Vale, pulsa B para girar y atacar. Yo soy el rojo y todo es el azul. Si es una lana, ya sabes. Algo ha cogido. ¡No! ¡Nos han quitado el tiempo! ¡Hemos cogido un reloj que está aquí abajo! Hemos ido muy despacio. Tenemos que ser más rápidos, Mesut. Podemos con ellos. A lo mejor sin darle al B, vamos más rápido. ¡Va! ¿Ves? ¡Pero bueno! ¡Vaya! He retrasado yo, he retrasado yo la operación. ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡Cota ese rojo! ¡Buena, Mesut! Tío, pero es que lo mejor es cuando me choca con los chip chip estos... ¡Hostia! ¡Seguro que ahí arriba había algo! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ah, vale! Sí, 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 sí. ¿Qué es por aquí? Digo, no hagas eso que morirás. Dentro de todos los sufrimientos. Es que me ha adelantado la cámara. Soy un adelantado. Vamos a una balsa. ¿Cómo está el chip chip? ¿Tú? Nada, anda que está aquí, bío. ¡Ven, va! ¡Ven, va! ¡Hostia! ¡Ven, va! Eso hay que tirar un ovillo. Y si no tienes un ovillo, no hagas eso. Ya lo sabes para la siguiente. No hemos podido llegar a la margarita. Dale, dale sin parar. Buah, no he podido apujar aquello. Te he empujado sin que no me asusto. Sorry. No, no, no he podido apujar a la margarita tampoco. Que te caes, que te caes. Buah. Toma. Yo era uno. Bueno, Mesut. ¿No? Me va a comer a mí. Te he salvado, Mesut. Te quedas sin balsa. Te quedas sin la balsa. Te quedas sin la balsa. Madre mía. Madre mía. No. Vamos por la balsa. Vamos por la balsa. Nosotros dejamos una margarita y todo. ¿Te has dado cuenta o no? Vamos a la balsa y nosotros no. Bueno, no hemos podido hacer mucho en esta pantalla. ¿Qué le vamos a hacer? No hay Yoshi en este capítulo. No hay Yoshi en este capítulo. Es duro, ¿verdad? No he conseguido un Yoshi. Ya vas consiguiendo unos cuantos y al final no os podré conseguir este. Pero bueno, pues nada, Cocos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si se hacía, no os lo sabéis con tu like. Y dadle al like, hombre. Que es gratis. Que es gratis. Dale like. Dale like. Nada, cuidaros. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, Cocos. ¡Suscríbete al canal!